amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta noche amados hermanos para poder reflexionar antes de dormir les traigo la palabra de dios en el libro de jeremías capítulo 18 versículo 1 al versículo 6 amén vamos a darle lectura dice palabra de jehová que vino a jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de israel dice jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así soy vosotros en mi mano o casa de israel amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando en esta noche gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado padre te pedimos señor que seas tú tomando control absolutamente de todo amado dios de todo lo que va a acontecer en esta noche amado padre siempre hay algo nuevo que tú quieres decirnos que tú quieres enseñarnos o que nos quieres hacer recordar ayúdanos amado dios porque es necesario que tú en esta noche nos hables a cada uno de nosotros para poder reflexionar antes de dormir y para poder ponernos a cuenta contigo amado padre te pido señor que por favor tú nos ayudes nos guíes nos enseñes nos corrijas y nos exhortes si es necesario a través de tu palabra gracias mi dios toda la gloria y toda la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere enseñar dios en esta noche a todos nosotros dios nos está diciendo que nosotros somos barros en sus manos y él es nuestro alfarero verdad porque creen que nosotros somos barros en sus manos uno porque él nos creó verdad y constantemente él nos va moldeando es así verdad porque imagínense tú que te conoces tan bien hay muchas cosas que pasan por tu mente y que pasan por tu corazón sentimientos y pensamientos que nunca sacas a flote que nunca lo expresas que simplemente queda en ti díganme ustedes todo lo que pasa por tu mente y lo que pasa por tu corazón son cosas buenas o malas muchas veces nosotros pensamos de una manera errónea verdad de una manera que no es adecuada algunas veces le damos pie a esos pensamientos negativos y pecamos entonces hay algo que cambiar claro que sí hay mucho que cambiar de nosotros todos nosotros somos imperfectos de alguna u otra manera pecamos y es ahí donde dios entra a tallar nuestra vida porque nosotros muchas veces nosotros mismos le pedimos a dios padre por favor ayúdame a cambiar de nuestra propia boca sale esa palabra señor cámbianos señor por favor dame dominio propio ayúdame a cambiar mi mente mi manera de pensar de sentir lo que fuera siempre le pedimos ayuda y si es que no lo hacemos dios por su misericordia de igual manera nos cambia ahora dios nos cambiará de la noche a la mañana dios nos puede cambiar digamos hoy día pensaste es algo negativo y al día siguiente pum se te fue ya no piensas nada de eso puede pasar como no dios como trabaja con el ser humano a través de las pruebas permite que te pasen algunas situaciones para que de alguna u otra manera te moldee es por decir un ejemplo y sencillo tú le pides señor por favor enséñame a ser más paciente cómo te va a enseñar la paciencia dios cómo te va a moldear poniéndote en situaciones donde tú tengas que repetirte en tu mente tengo que ser paciente tengo que ser paciente tengo que ser paciente tengo que ser paciente porque si no uno come aprende cómo uno mejora verdad o cuando no sé amar al prójimo tener misericordia cómo vas a hacerlo si no pasas por situaciones donde tú tienes que decir o el espíritu santo te hace recordar ámalo ayúdalo ten misericordia perdónalo ora por él me dejo entender entonces dios de alguna otra manera nos va moldeando entonces pero muchas veces amados hermanos dios como nuestro alfarero va a tener que rompernos para volver a hacernos nuevamente conforme a su medida conforme él lo quiera y muchas veces cuando nos rompe sufrimos lloramos nos sentimos afligidos sentimos que no somos para esto y no nos duele en gran manera pero dios te dice en esta noche ustedes son barros en mis manos y yo soy el alfarero yo los voy a moldear conforme a como yo quiero que ustedes sean obviamente amados hermanos dios no es que sea autoritario y dice yo quiero que seas así punto no dios ayuda a la persona que le está pidiendo que le ayude dios estira la mano a ayudar a las personas que quieren realmente ayuda porque las personas que no buscan ayuda de dios como dios puede ayudarlos si no se dejan a pesar que dios estire su mano ellos lo rechazan no quieren la ayuda de dios rechazan todo lo que tenga que ver con dios pero en este caso amado hermano si tú estás orando para que dios te ayude con algún tipo de problema de repente con tu carácter con tu manera de ver la vida con tus prioridades con tu forma de hablar no lo sé con lo que fuera dios te ayudará porque él es nuestro pronto auxilio él es nuestro socorro él es nuestro lugar seguro y obviamente dios quiere que nosotros seamos mejores día tras día uno mejores ante la sociedad y mejores delante de sus ojos de él y para eso él tiene que moldearnos y muchas veces cuando nos moldea duele pero es necesario amén así que amados hermanos te comparto esta palabra para que puedas reflexionar y meditar no todas las cosas malas que te suceden no creas que es un castigo no muchas veces dios permite situaciones difíciles o complicadas porque está moldeando de repente tu carácter tu paciencia tu amor tu misericordia tu sabiduría etc dios sabe por qué permite esas cosas amén tú sigue confiando amado hermano que tengas una bonita noche y un bonito descansar dios te bendiga y dios te guarde amado hermano amada hermana buenas noches amén